¿Qué onda chicos y chicas de YouTube? Yo soy Abichuela, les mando muchos saludos. Espero que ustedes se encuentren muy bien. Espero que ustedes se encuentren súper, súper, súper bien. Porque yo sí me encuentro muy bien. Hoy hablaremos acerca de que ya somos 10.000 suscriptores. Vaya, vaya, vaya. Ya somos 10.000 suscriptores, chicos. Y pues yo estoy muy feliz, muy contenta, muy emocionada. No, la verdad estoy muy, muy feliz, chicos. Porque gracias a ustedes, pues este canal no sería nada. Gracias por su apoyo. Gracias a todos ustedes que ven mis tutoriales. Y próximamente les voy a tener más contenido. Tengo demasiadas ideas, chicos. Pero la verdad, por cuestiones de trabajo, pues a veces me es complicado hacer lo que quiero hacer. Y pues por eso normalmente así son mis videos. Ustedes saben que yo nunca salgo en mis videos. O sea, la verdad es un rollo andar grabando videos de cocina. Ustedes no saben. Es un rollo, creo. Pues yo sigo en pie porque quiero mi canal. Los quiero a todos ustedes. Y les quiero tener algo a ustedes para que ustedes tengan que ver. Y tengan en qué entretenerse por lo menos en algo. Próximamente, pues, les tendré más contenido. Ojalá ya me dé un poco más de tiempo, chicos. Y pues de veras les agradezco a todos ustedes que se han suscrito. Que comentan, compartan y le dan like a mis videos. Y pues chicos, de veras, gracias porque ya somos 10 mil suscriptores. Gracias a ustedes porque esto sigue en pie. Gracias a los que apenas se están suscribiendo. Y gracias por los que vienen. Gracias, chicos. Gracias por su apoyo. Porque sin ustedes esto no sería nada. Yo les mando muchos abrazos. Muchos, muchos abrazos. Yo les mando muchos besos. Muchos abrazos. Y gracias, chicos. Se los agradezco, chicos. Recuerden, soy Avivas, Avichuela. Comenten, compartan, suscríbanse. Y denle like a mis videos. Yo los dejo, chicos. Y que tengan un bonito día. Chao. Chao.